25 del segundo, ese tiro libre, Ramírez de cabeza, Dugla, gol, 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 negri azul y uruguayo, llamada de larga distancia y en la otra punta de la línea, hola, dice Juan Ignacio Ramírez. Figueredo, Figueredo con Ocampo, engancha Ocampo, lo tiene, ahí va Ocampo, tiró, pegó en el palo, Ramírez, gol, gol, va al centro, sobre el área va el toque, gol, Pita Ustogic, llega el Colorado, Ramírez con el rebate, gol. Gol, vino para Ramírez, está Ramírez, Fuentes, el rebote, gol, abren por este lado para Núñez, al medio está el sexto, gol. Gol, ya jugó a la mitad del terreno, caballero, Ramírez, ya pica Federico Martínez, Mauren, ahora sí para Martínez y está el segundo, ahora sí, gol. Gol, abrió para Hernán, puede estar el descuento, el centro está, gol, Ramírez. Va a buscar la Mauren Franco, fue al choque, ay que no pudo Magallanes, está Ramírez, está Ramírez, está Ramírez, gol. Gol, 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 del Liverpool, el Colo Ramírez. Gol, 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 gol. Busca el ángulo de tiro, de Ocampo para Figueredo, centro para Ramírez, ahí está. Gol, gol. Deliver Bull aparece facturando el colo. Romero con el envío para el Colorado, va Ramírez, lo tiene, ahí está. Gol, gol, gol. Gol, gol de Liverpool. Queda rojo de emoción Liverpool porque llegó el Colorado con Acuña y por atrás pasa Rosso. El toque de Matías para Ramírez, el paso al medio, busca Martírez, lo tiene, ahí está Ramírez, gol. 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 Golazo de Liverpool, Juan Ignacio Ramírez, toque para aquí, toque para allá, todos la tocaron y la pelota terminó adentro del arco, que bien definió Ramírez, llega Acevedo, va Nicolás, el toque con Ocampo, Ocampo mira el arco, el remate, el rebote busca Ramírez, está gol. Corta Rosso, larga la pelota para el Colo Ramírez, corre Ramírez, cabezazo, lo tiene el nueve, gol, Cándido, se viene Cándido, el centro a media altura, Ramírez, gol, Ignacio Ramírez, no te perdona, Ramírez te mata, te liquida, aparece Ramírez, Se viene Olivera, tocando su primera bocha, ahí está Brian, Olivera, la sede atrás puede ser, Guastavino, toque por bajo para Ramírez, ahí está, gol, de Liverpool, otra vez, Ignacio Ramírez, Ramírez y adentro. Tuvo que va al Colo, no, a Martínez, avance, escapó, por adentro un golo, Martínez, toque al fondo, peligro, atrás, está, al Colo, gol, gol, del Liverpool, el nuevo Ignacio Ramírez. Ramírez, viene el gol, el goleador, mal nueve, Ramírez, gol, 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 de Liverpool, Ramírez. Juan Ignacio Ramírez, sigue al mercenario, el gol de Spenari, Juan Ignacio Ramírez, viene precisamente para el número nueve, ahí va Ramírez, gol, llegó el gol, 22, gol, gol, de Liverpool, de Liverpool, Juan Ignacio Ramírez, una pelota y sacás del medio. Bien, hace bien al área, ahí está, ah, la pelota arriba, la bajó el Colo, el rebote le pido a Hernán, vino para Ramírez, para Cuña, Cuña para Hernán, le da el empate, la pinchó, gol, gol, de Liverpool, para mí lo hizo Ramírez en la línea, para mí fue de Ramírez, aunque la había pinchado Hernán Figueredo.